Pero en sí, el tema de todo lo que es el Festival de Viva México Perú es abierto para la gente de Perú para que vaya y pruebe y vea lo que se hace en México y viceversa. Cuando lo hacen en México, que va la gente de Perú es para el público en general, para que los mexicanos conozcamos. O sea, tú has venido con todo tu cargamento de ingredientes típicos. Así es, sí, sí. Con tu chile, con tu chocolate, con tu chile. Sí, de hecho... ¿Tendremos ocasión de probarlo? Esperemos que sí, claro que sí. Sí, mira, tú te comprometes con nosotros. Si no nos invitan a la embajada, ni podemos ir al Perroquete en el country, hacemos un petit comité. En la cocina. Te traemos una ollita acá y nos... Claro, con todo gusto. Te invitamos a nuestra casa, ¿ya? Por favor, ahí nos enseñan. Intercambio de recetas. Intercambio, unos cevichitos, ¿no? Y unas causas. Claro. Y unos moles. A unos moles poblanos. La cocina poblana es muy particular en el mismo México, ¿no? Es cierto, tiene una personalidad totalmente definida. ¿En qué consiste esta cocina? Pues mira, es una de las principales cocinas de México. Yo creo que de las cocinas más representativas de México está... O sea, y tan como variadas, ¿no? Está la cocina poblana, la oaxaqueña, la cocina de Mérida, un poco la de Michoacán también, ¿no? Y la cocina de Chiapas también, ¿no? Como que toda esa zona como del centro hacia el sur son unas cocinas muy representativas, todas muy diferentes. Se puede decir que los mismos ingredientes, pero a la hora de combinarlos y prepararlos cambia completamente su sabor. Por nuestro caso en Puebla, bueno, es donde sale y surge el tradicional mole poblano. El mole poblano. El mole poblano que es el platillo, yo siento que el más representativo de la comida mexicana. Todo el mundo tiene sus moles, cada estado tiene sus moles. Mole viene de moler, es una salsa, en decir, mole es una salsa, pero el plato que se ha difundido en México es el mole poblano, el que está hecho ahí en Puebla. Y que, para los que no saben, ¿de qué consta el mole poblano? Bueno, el mole poblano es una salsa hecha a base de muchos ingredientes, así como de ingredientes hay de recetas, ¿no? Y la mejor, o la receta original es la que hacen en tu casa, siempre, ¿no? Como que siempre es la disputa, ¿no? Y estás acostumbrado a ese sabor, a esa técnica, etcétera. Pero lleva, la mayoría son, bueno, son chiles secos, variedad de chiles secos, lleva chocolate, hay quien le pone galletas de animalitos, quien le pone tortilla, este jitomate, ajo, chocolate, o sea, hay desde... Y es una salsa, pero, ¿y lo comes con qué? El tradicional con pollo. Con pollo. Una salsa como chocolate, color chocolate, con pollo. Hay otros platos que también tengan chocolate en la...